Viven en alerta extrema. Un nuevo huaico en Pedregal y Kirio desató el pánico entre los vecinos de Chosica que duermen sobre las aguas del río Rimac. Temen que el incremento del caudal se trague sus viviendas y pierdan lo poco que tienen. Es una pesadilla diaria que no tiene cuándo acabar. Sus casas no solo son afectadas por las intensas lluvias, sino también por los huaicos que no cesan en medio de la activación de las quebradas del Lima Este. Bueno, el susto y el miedo de que se vuelva a salir el río, porque ya en el 2017 se ha salido el río llevándose unas cuatro casas totalmente, no desapareció y el resto lo ha dejado a la mitad nada más. Pero no son los únicos perjudicados. Los conductores también sufren los embates de la naturaleza. Esta vez un mototaxi y un patrullero quedaron atrapados entre el lodo y las piedras en la quebrada rayos de sol en el kilómetro 37 de Chosica. Y lo que es peor, algunos transeúntes no miden el peligro, cruzan el huaico a pie y hasta trepan el cerro con tal de seguir su camino. El cansancio de los pobladores se incrementa con el cierre de la carretera central, donde cientos de personas se quedaron varadas durante horas en el interior de sus vehículos en medio de las pistas en posadas. Algunos tuvieron que caminar varios kilómetros para llegar a sus hogares. Con una hilera de bolsas llenas de arena intentan defenderse del paso de los huaicos. Sin embargo, nada puede tener la furia con la que actúa este mar de lodo que continúa destruyendo las pistas y viviendas de Pedregal, Quirio, Santa Eulalia y Rayo de Sol. No viene que por favor que pase todo esto y el alcalde se preocupe, se preocupe de ver a... Nosotros también somos ciudadanos que necesitamos ayuda de él. Es un panorama desolador el que se vive en Chosica, donde el miedo y la ansiedad se incrementan cada día para miles de familias que están a merced de estos fenómenos de la naturaleza tan impredecibles como destructivos.